bof taronja acabo de ver al bof taronja matarlo me cae hola que tal amigos soy rock y sean bienvenidos a un nuevo video de among us así es hoy les traigo dos partidas una de impostor una de no impostor en la que en la primera de impostor estoy a punto de ganar la partida pero pierdo gracias a un maldito de team marine así es el tonto del pirch se le ocurre hacer un de team marine de doping we y yo pierdo bota por mi y salgo y pierdo la partida todo por el maldito pirch y en la otra partida en la que soy no impostor estoy toda la partida sin sospechar del maldito impostor pero gracias a un golpe de suerte y a una amiga que todo el tiempo supo quien era quien sabe como logramos ganar vamos a verlas amigos venga 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 ya llegaron perdón chavos perdón 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 En serio nadie me vio Pensé que me habían visto En serio nadie me vio Pensé que me vio ¿Si me escuchas ahí perro? Tres, no manches un buen ¿Quién reportó? No vi que se saliera El Bob Toronja No, yo tampoco vi que se saliera nadie En comunicaciones ¿Comunicaciones? Tor abandonó la partida, ya se fue el Tor Tor May, impostor No manches, yo estaba bien lejos de comunicaciones Estaba hasta el comedor No vi a nadie ir ahí Chota ya votó ¿Por quién votó? Yo no vi a nadie La neta ¿El Chota con quién estaba? Morado pasó ¿Con el Bob? No, pero el Bob lo reportó, ¿no? No Estaba con el café Chota se salió No era el Chota Chota no era Si se sale, ganamos, ¿no? Ajá Estaba con el café Café ya Me falta por votar, Morene Ya vota Ahora sí yo no he visto a nadie, ¿no, man? Qué fex Venga, silenciado Ahí ya ¿Dónde? ¿Dónde? ¿El Slender? No manches Él lo encontró Lechuga Yo la vi bajar a Lechuga Me caí que fue Lechuga Yo también vi a Morenex Estábamos todos juntos ahí Cuando se empezó a apagar la luz En la parte donde se controla la nave Yo te vi llegar ahí, Lechuga Yo digo que fue Lechuga Lo vi llegar Pero no lo vi matarlo O sea, yo Yo me estaba yendo de ahí Morenex y Lechuga Yo llegué y lo reporté No sé, yo digo que es Lechuga A mí me cae que es Lechuga El Azul claro, ¿Qué es el Morenex? El Azul claro, ¿Pircha? Te están echando a lo Azul claro A mí Este es el Morenex El Morenex Yo voté por Lechuga Cerca del verde Se va el Morenex No era el Morenex Entonces Lechuga Te digo Venga Los impostores Sí pueden ver todo Pero son de acá No veo nada Sí es lo que hice Venga, voy a hacer como que voy A las camaringas Maya abandonó La partida Bob Toronja Acabo de ver al Bob Toronja Matarlo Me cae El Bob Toronja Lo acaba de matar Frente a mí Yo lo vi al perro Lo acaba de matar Al perro Estamos en las cámaras Y lo mató Frente a mí Un maldito perro Desgraciado Maldita fircha Fue él Estoy diciendo Que fue él El perro Maldita fircha Desgraciada ¿Por qué votas por mí Desgraciado Infeliz? Calla tu desgraciada Fuerca Vota por él Maldita fircha ¿Qué team marine No lo sospechabas ¿Verdad perro? Maldito ¿Ahora saliste fircha o qué? No, todavía no lo doy aquí Ah, ya Maldito fircha Estás haciendo trampa Me cae No veas en directo Perro Maldito No, todavía no Si le apliqué El team marine Team marine También se tocó Desgraciado Mariquita Hubiera ganado Si sacábamos al otro De veras Mariquita Marco como que Porque otra vez Lo veo raro Al discípulo Se tardó muy poco En esa misión En la que no se tarda Uno tan poquito Me encontró Marco ¿Cuánto que lo encontró Marco? No, Rasputia Uy, Golosa y Os Follapelas Golosa y Os Follapelas Marco entonces No creo que sea Estículos acaba de salir Entonces queda Los que fueron a la luz ¿No? De allá Cerca Marco no vienes Estaba muy lejos De la zona Es Brandon Froakio Rasputia Yo voy a votar Por Rasputia Yo voy a votar Por Rasputia Nadie Nadie Hehehe Marcos se fue para abajo ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Ah, atínale No, maldita piba No, piba, le tengo miedo Le tengo miedo a piba, no me voy a acercar a piba No estoy 100% seguro de que piba no sea Oye, creo que alguien se acaba de meter en las coladeras de ahí Déjenme pasar, malditos, déjenme pasar Creo que estoy parado como tontín Vean las cámaras Pero yo había entrado en pánico y no sé qué demonios tienen que hacer Amaya, ¿o a quién? Amaya, Amaya Golos ¿Quién lo encontró, Brandon? Comunicaciones Comunicaciones Rasputia Es Rasputia, creo He pasado cerca de todos Menos de Rasputia Y nadie me ha matado Yo también lo vi, piba Digo, ¿qué Rasputia? Desde hace rato voté por Rasputia Rasputin Rasputin Le cambió el nombre Rasputin Rasputin ¿Qué va Rasputin? No era Rasputin Malditos ¿Quién es? Faltan tareas poquitas y ya acabamos Espiba, ¿eh? No me cae que espiba O fraude aquí ¡Frauki, maldito! Si me matas aquí, Frauki, te van a ver las cámaras Si me matas aquí, alguien te va a ver en las cámaras, Frauki ¿No? ¿Ya mataron a otro? Al Marco, no era al Marco Andan piba y Frauki ¡Oh, de cámaras! No, quién sabe quién es, ahora sí están actuando chido Es que a mí no me matan, malditos Todos han pasado a ser acá de mí No me matan Es que es Brandon no es piba según yo Porque Frauki estaba conmigo ¡Oh, de cámaras! Están jugando bien, están jugando bien, ¿eh? No sé, no sé, la verdad Bota a Brandon Sí, Brandon sin sale Yo voté por piba pensando que es piba ¡Era Brandon sin! ¡Era Brandon sin! ¡Maldito Brandon sin! ¡Ja, ja, ja! Sadele 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Sale ¿Qué tal amigos? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Muy buenas las dos partidas, ¿verdad? Ja, 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 ja Me despido, no olviden dejar su like, suscribirse, pasarse por Twitch, hago directos diario a las 11 de la noche hora de México, ahí está el link abajo en la descripción, por si quieren participar en estos directos, ya vieron que tenemos nuevo avatar de Among Us, así es, ya tenemos un pequeño avatar que anda por ahí caminando del Among Us, incluidas las mascotas, si quieren una vayan y pásense al canal de Twitch, un saludo a todos, un abrazo, cuídense y hasta la vista. Un saludo a todos, un saludo a todos.